Y era una tarde de invierno cuando te vi con él Paseaba ese su carro nuevo muy junto a él En mi viejo caño azul me alejé de ti Siendo tan solo tú mi amiga me enamoré de ti Amiga, siendo tan solo tú mi amiga me enamoré de ti Amiga, siendo tan solo tú mi amiga Me enamoré de ti Música Recuerdo que al día siguiente te invité a pasear Y con una triste sonrisa pregunté por él Tú sonriendo contestaste que era él tu hermano Y de tu boca oí decirme no seas tonto y yo te amo Amiga, me haces tan feliz al decirme que tú eres mía Amiga, siendo tan solo tú mi amiga me enamoré de ti Amiga, pertenezco a ti Solo soy de ti Pertenezco a ti Solo soy de ti Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga